Tú vives en un dilema Yo sé que aún estás enamorado Es un imposible piensa Que no comparto mi amor con extraño A veces quiero olvidarla Pero es difícil, no lo puedo negar Quiero ser el fantasma Que bañe tu mundo Pero sin ti no soy nada El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo Pero anda, decidete ahora tú a mí No me engañes El amor entre tres es una fina raga Que traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo O ella y tú Oye Alexandra Dímelo a mí No me suelte Pues pórtate bien Santa Cruz De su amor tú eres presa Tu pensamiento es ella Entonces que busques de mí Dame una razón Me aferro a ti princesa Mi amor es verdadero Entiéndeme que a ti te amo Y yo la quiero El amor entre tres solo destruye el alma El amor entre tres no comparto en mi cama Te amo con la fuerza del mundo Pero anda, decidete ahora tú a mí No me engañes El amor entre tres es una fina raga Se traspasa de a poco y mata la esperanza Yo sé que tú lo intentas pero esa es tu cruz Decídete ahora tú y yo O ella y tú O tú y yo O ella y tú Yo quisiera olvidarla O tú y yo O ella y tú Esto acaba con mi alma O tú y yo O ella y tú Es que no puedo olvidarte O tú y yo O ella y tú Sigue pensando en los tres Y esclavizaste tú